hola mi nombre es carlos y en este vídeo vamos a descubrir cómo construir tres tipos de bobinas caseras empezamos con una bobina de mil vueltas de alambre de cobre con un led conectado a sus extremos necesitamos una bobina prefabricada como esta que extrajimos de una lavadora dañada o como estas de cargadores de celulares en desuso un led y un papel de lija generalmente el alambre de las bobinas es esmaltado tiene una capa aislante a su alrededor para permitir que exista contacto eléctrico en sus extremos debemos retirar esta capa para ello rasparemos el esmalte cuidadosamente con un papel de lija luego conectamos el led lo ideal es soldarlo para lograr un buen contacto eléctrico ya la bobina está lista ahora vamos a construir una variación de esta bobina necesitamos estos materiales alambre de cobre aislado de calibre 35 un led una botella de aproximadamente una pulgada y media de diámetro tirro una tijera y un encendedor empezamos enrollando alrededor de una botella mil vueltas de alambre asegurándonos de dejar unos tres centímetros del mismo colgando de ambos extremos luego recortamos y retiramos la bobina de la botella para evitar que se desenrolle la aseguramos con pequeños trozos de tirro acercamos los extremos a una llama para retirar la capa aislante si el alambre es muy delgado y se quema podemos usar un papel de lija finalmente conectamos el led ya la bobina está lista por último para construir esta bobina enrollamos de 10 a 15 vueltas de alambre de cobre aislado de calibre entre 20 y 30 y el lanzamos los extremos entre sí